Con el flow de los raperos de antes Miramos atrás y supimos que nadie volvería a vernos más Cuando bajo al mundo tuyo Ya ves que me cuesta escribir párrafos nuevos Y no es que no me guste rapear, es que prefiero tocarme los huevos Rumba enciende el sampler y no hay nada igual Aviva el fuego con su fragua y su guau guau Siente el sabo afer de mis amígdalas Tras combustiones en mi mente traigo el crack Si mis manos fueran más rápidas Hay pensamientos que se escapan para no volver y es una lástima Versos no fecundados que viven felices en algún limbo Libres de labios, de oídos de copia Y duermen en camas de pan bimbo Los leo con la parte de atrás de mi córnea Para esta digna canción ígnea